Muy bien, vamos a pasar a Chilaquillers con Aranza y el buen Toranio. Muchas cosas para hablar, muchas cosas para seguir. Toranio nos va a sorprender con algo seguramente. Siempre lo hace. No se vayan. Acompáñenme. ¡No, hombre, qué diferencia! Tú sí me quieres, Hernán. No como Rubén Omar Romano, como Félix, como Beto Garciaz. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Tú? Bien. Arrancando semana, Aranza. ¿Cómo estás? ¿Tú Chivas qué cuentan? Este, Toranio, empezamos con algo... No, ya empezamos con Olímpicos, que tampoco es buena noticia. Me da gusto que hayas vuelto. Yo pensé que después de que Chicharito estaba en la tribuna y que el Guadalajara nada más no da una, no ibas a venir. Pensé que te ibas a ausultar. No, no, no. Aquí dando la cara. ¿Estás dando la cara por el Guadalajara? Dando la cara por el Guadalajara. Qué bueno, bueno. Ya saben ustedes, estamos en Xilaquiles. Es un gusto que nos pueda acompañar. Vamos a platicar. ¿Me hago para acá? No, yo, yo. Soy yo, soy yo. Así me gustó. Me sentí como en el avión. ¿No viste nuestro flor? Empezó para la izquierda, para la derecha. Dos años atrás, dos adelante. Híjole, Hernán, ¿qué te ha parecido el arranque del torneo este que no nos gusta? La Leeds Cup. Un raro. No, un poco. Se quedó como diciendo, ¿qué le digo? Un poco extraño. Creo que uno espera un poquito más, ¿no? De los equipos mexicanos, sobre todo. Solo el Atlas. Viene un equipo como Chivas. Solo el Atlas, ¿no? Obviamente vienen equipos que están... No vayas a empezar a disculparlos, ¿eh? Con otra estructura. No vayas a empezar a disculpar. No, no, no. A mí no me gusta andar excusando cosas. ¿Tú habías dicho, Hernán, que el All-Star Game era como la muestra realmente de la MLS contra la Liga MX y su nivel? Primero, creo que por ahí hay que empezar, ¿no? En lo que estaba en contra era el tema de los juegos previos. El juego de All-Star. No se me hace un mal juego, pero no se toma de manera seria. Creo que esta vez fue la primera vez que... Perdón que te interrumpa. ¿Qué? La patrulla. Uf. Están buscando a Virginia. La, la... Ahí está Virginia, te lo juro. Perdóname, Hernán, pero es que me dijo... A Virginia. Es que por qué sé yo. Hay que darle, hay que darle el espacio a Virginia. Perdón, porque sí vamos a hablar. Pero es que se oyó la patrulla y está la güera. Mira cómo está... Tiene, tiene muchas cosas para contar. Güera, hermosa, ¿cómo estás? Porque ya pensé que iban por ti. Te juro que escuché la patrulla y dije, ya valió la cobertura de caliente TV. No. La van a meter, la van a... ¿A dónde te iban a llevar, güera? Buenos días. Salto mis brazitos y digo, arréstenle. ¿Cómo estás, güera? Gracias, buenos días. Buenos días. Aranza, guapísima. Buenos días. Gracias por estar ahí y soportarlos. La lexcov no es importante, Hernán. Así que vamos a hablar. Ok, ok. Esa es la seguridad que hay ahora. De verdad, les juro que hay demasiada seguridad con el tema de los Juegos Olímpicos. Exageradísima, también tengo que decirlo. Y algo chistoso que pasó el día de hoy en los Juegos Olímpicos, con toda esta seguridad que hay, porque es real, no crean que es sarcasmo. Fíjense que hoy a las cinco mías, o sea, ya más bien en estos momentos, está haciendo la final de skateboarding, de patinete, ¿no? Pues para los chavos rojos que no saben qué es el skateboarding, la patinetita, ¿no? Ajá. Y entonces, de la Villa Olímpica, llevaron a todos los atletas, a los atletas para la competencia de skateboarding en la mañana. Y se les descompuso el camión. Se les descompuso el camión. Los atletas empezaron a entrar en estrés, porque tenían que llegar. No pueden no aparecer, porque eso los descalifica. No hay nada de que el camión se descompuso. Mi perro se comió la tarea. Y entonces, se bajaron del camión, agarraron la patineta. Y se subieron y se fueron a su prueba patinando, imagínate. Eso hubiera sido un espectáculo extraordinario. Bueno, ya viste que aquí está Aranza, que está Hernán. Vemos que hace calorcito. Vamos a ir preguntándote muchísimas cosas. Yo la primera que te quiero preguntar, hablaste del tema de seguridad después de que tuvimos enlaces contigo la semana anterior, güera, y donde se hablaba de que quizá la cosa no estaba tan controlada. Se habían robado algunas bicicletas. La selección argentina sub-23, la olímpica, también tuvo un robo. En fin, se empezaron a quejar por cuestiones de seguridad. Yo quiero preguntarte mucho sobre qué tan cómodo y tranquilo se siente el aficionado estando en los Juegos Olímpicos. ¿Ves que corran de alguna manera versiones de que no vaya a pasar algo? Ya luego platicaremos de los atletas. Primero del aficionado. ¿Se siente cómodo? Bueno, fíjate que no sé si en estos momentos siento que París sí está pasando por un tema como de inseguridad en cuanto a robos a carteristas. Yo sí veo muchos policías, en todos lados donde caminas ves un policía, eso sí, pero también desde que sales del hotel te dicen, cierra tus maletas, cierra tu mochila, cuídala, no dejes nada, están robando mucho, te dicen que tengas mucho cuidado con todo esto. No sé, yo creo que sí se siente un poco de inseguridad caminar en las calles de París. No nos ha pasado nada, pero también he escuchado que a turistas sí les han llegado a robar sus pertenencias. Entonces, el tema también de los trenes, que platicábamos también el viernes pasado, afectó todo el fin de semana y bueno, hasta hoy como que lograron recuperar ya todo y poner todo en orden. Entonces, como que apenas acaban con una cosa cuando ya empiezan otra y como no se dan abasto. Bir, tú también te ves guapísima y además destacando el tema de poderte mantener así con que sé que la temperatura ha sido fuerte en París. Y te quiero preguntar, a pesar de que México, que hay que destacarlo y aplaudirlo, consigue su medalla por parte de Tiro con Arco Femenil, con Ana Pau, con Ale Valencia y con Ángela, ¿cómo está México? ¿Cómo está la afición de México? Después de que ya se les han escapado otros que fue en el Tiro con Arco Mixto varonil, también en clavados sincronizados, etcétera. ¿Cómo está la afición de México con los resultados que se están dando? ¿A quién viste, güera? Bueno, el pajarito, vean. Ah, ¿qué trae? ¿Qué trae? ¿Un cotorro? ¿Qué trae? ¿Un cotorro? ¿Qué es? ¿Un cuervo? ¿No sé qué es? ¿Es un pajarito? ¿No sé qué es? ¿Es pajarote? ¿En mexicanos o en inglés? ¿En inglés? ¿Qué tipo de pajarito es? ¿Es un perico? ¿Es un perico? Sí. ¿De dónde es el aficionado? Es de África, de Camerón. ¿De dónde estás? Ah, ¿es de aquí? ¿Es de aquí? Ah, ok. ¿Y cómo vio la inauguración, güera? Pregúntale, porque hay mucha división entre los franceses respecto a la inauguración. ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste la ceremonia de los Juegos? No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Viste? ¿No? ¿Viste? Cómo va? Por supuesto, ¿y hay algo específico que deberías saber? ¿Cómo se puede saber? ¿De qué es el cristiano? ¿De qué es el escenario? No. ¿De qué es el escenario? ¿De qué es el espectáculo? 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 Ah, ok. De hecho, la regla. En realidad, la regla de la historia. Yo creo que estaba muy bien. ¿De qué es el espectáculo? Por Marisena, has seen this ever. Gracias. Con la inauguración, en realidad, como que los que nos estamos quejando son los de otros países. Vir, te preguntará lo de México. Perdón, Aranza. Sí. Los mexicanos, Aranza, honestamente es que tú sabes que para la fiesta nos ponemos y no necesitamos ni siquiera pretextos. Yo veo a los mexicanos apoyando muchísimo, están contentos, están yendo a todos los deportes a los que pueden ir, no nada más están yendo donde están los mexicanos. Entonces, veo el ambiente el fin de semana. La verdad es que no lo pude ver tanto porque fue un fin de semana complicado en París con demasiada lluvia. Las personas no estaban en la calle, incluso las calles estaban vacías porque estaba lloviendo terrible. Pero en cuanto a las competencias donde van los mexicanos, el apoyo es increíble. ¿Qué podríamos hablar, Güera, de las reacciones que tuvo la delegación mexicana respecto a la bronce que se dio el sábado a muy temprana hora, apenas arrancando los Juegos Olímpicos? Siempre el tiro con arco es una disciplina importante para nosotros. Nos ha dado para la rama varonil, hemos quedado fuera de posibilidades de medalla, pero lo que consiguieron fue valiosísimo. Un tercer lugar que es bastante atractivo y bastante bueno ya estar en el medallero, Güera. Sí, bueno, como tú lo dijiste, tiro con arco es el deporte que siempre nos ha dado medallas pasa a los Juegos Olímpicos y es una medalla que ya tenemos ahí como muy guardada. Sí, se esperaba, evidentemente, incluso no tanto se esperaba la de bronce, sino los mexicanos que estaban aquí querían incluso ver a estas tres chicas con la de oro, que voy a agarrar a estos mexicanos. Y bueno, pues diferentes edades, ¿no? Que la chavita de 18 años hasta los 30. Voy a ir con ustedes. ¿De dónde son? De Monterrey. De Monterrey, de México. Oigan, ¿y están aquí por los Juegos Olímpicos? ¿Han ido alguno? Venimos de rugby. Ajá. Oigan, ¿y contentos con el desempeño de México hasta ahorita? Pues, la verdad, no tengo la oportunidad de seguirlos, pero sí vimos que el día ayer ganaron. De bronce. Este, creo que por ahí vienen los trabajadores también, el tema de de Kekwondo. ¿Y la ciudad con ese tema de los Juegos Olímpicos, qué les ha parecido? Muy padre, muy padre. Este, ya tengo la oportunidad de darme la vuelta toda la vida, la vuelta toda la área de las Juegos Olímpicas, la verdad. Muchas gracias. Se ve güera que él practicaba rugby. Y lo que decía de los clavados, porque está bastante grandote, lo que decía de los clavados hoy Kevin Berlín y Randán, no pudieron obtener medallas, se quedaron en la cuarta posición. También vale la pena mencionarlo, ¿no? Esto en sincronizados, plataforma, 10 metros. Sí, quedaron en cuarta posición. También, pues, triste para ellos, evidentemente, que dieron lo mejor y que todavía no les alcanzó. Y también ahí se esperaba medalla. Bueno, pero como puedes ver, Aranza, contestando tu pregunta, los mexicanos siempre están como muy puestos para cualquier pretexto que sea, llevar la fiesta y, por supuesto, para apoyar al país. Porque sí ves banderas de México por todos lados. Los mexicanos, ya sabes, con la playera de la selección mexicana, todo lo que da en todo París, aunque no tengamos fútbol en los Juegos Olímpicos, la playera de la selección mexicana es lo que más veo aquí en París. Vir, sé que ahorita, por ejemplo, después de haber pasado a octavos en la siguiente ronda contra España, Alan Cleland es uno de los que va a estar concursando dentro de surf, que tiene una excelente historia este atleta de Colima. Ah, está buena esa historia, Aranza. Esta está muy buena y hoy va a estar a las 11 de la mañana. No, no, es chino, es en Colima, claro. Tiene sangre por ahí. Tailandesa. 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 Pero por ahí hoy va contra un francés para ver si logra conseguir algo para México y el pase, ¿no? Pero por dónde más... Sí, en una hora de 50. ¿Y por dónde más puede...? Pero bueno, recordad que el surf es a las 11. Es octavos hoy. En Tahití, el surf es en Tahití, no está aquí cerca de París, está a 16 mil kilómetros de aquí. Sí, que lo platicábamos, ¿no? Están teniendo todos los lujos de dónde se están quedando los que están en esas competencias de agua. Por otra parte, preguntarte, ¿dónde México se ve con más posibilidades? Pues, estaban esperando también los clavados, decían incluso, ya sabes, el tiro con arco individual, la gimnasia con Alexa Moreno, el salto a caballo, como que estaba siendo muy esperado. Ay, lo de Alexa, qué tristeza, lesionada. Ustedes saben que ayer las tres gimnastas de México, el día de ayer las tres salieron lesionadas, entonces tema complicado. Al inicio de los Juegos Olímpicos se hablaba de que México podría romper en estos Juegos Olímpicos la marca histórica de medallas en unos Juegos Olímpicos que creo que fue de siete, y en Londres 2012, pero ahora cada vez ya lo empiezan a ver como un poquito más lejos, en el Media Center, donde están como todos los periodistas de todos los países, ya les preguntan si dicen que México no cree ni siquiera que vayan a llegar a cinco medallas, Arantza. Yo espero que sí, pero también tengo mis dudas. Una pena lo de la lesión de... Ay, se me fue la palabra. De Alexa Moreno. Triste. De Alexa Moreno, y Natalia Escalera también. Y a Siri Sandoval. Sí, caray, pero en gimnasia sí había posibilidades. Es que Alexa Moreno justamente se queda fuera de cinco finales, y la que era de alguna manera la fuerte era la de salto de caballo, y vemos que tuvo ahí una caída. A ver, ahora yo les quiero leer algo que declaró, y yo aplaudo a todos los que llegan a Olímpicos, porque sé que es toda una preparación, sé que muchas veces con recursos muy limitados, pero me llamó la atención lo que dice, porque justamente habíamos hablado del tema de mentalidad, y ella declara y dice, al final sí lo disfruté, el escenario siempre me gusta, y lo pasé bastante bien. No soy muy perfeccionista, la competencia en general no estuvo mal, pero no como a mí me hubiera gustado, mencionó ante los medios. A ver, eso de no soy muy perfeccionista, ¿le falta al mexicano ser más perfeccionista, o le faltan más bien recursos? O yo en lo personal creo que es una combinación de los... Es que, Alexa, hay que recordarlo, güera, que también sufrí un tema de bullying terrible, desde los Juegos Olímpicos anteriores. De Río, los de Río. Me acuerdo que sufrí un bullying terrible por parte de la propia afición mexicana, pero vale la pena, ahora que Hernán nos dé su punto de vista respecto a eso, pero si quieras tú agregar algo de lo que estamos platicando aquí. Sí, bueno, nada más, Alexa sale también diciendo que estaba lesionada, venía ya a los Juegos Olímpicos lesionada de la rodilla, entonces que por eso tampoco pudo dar lo mejor de ella, pero también aquí en los Juegos Olímpicos hemos visto varias historias de deportistas que incluso con todo el dolor de las lesiones que se cargan, hacen las pruebas y ganan medallas. Entonces, creo que lo de la lesión sí puede afectar un poco, pero sentí que lo usó un poco más como pretexto. Tú, Hernán, ¿cómo lo ves? No, no, no creo que sea un pretexto, y eso de que no sea tan fina, yo creo que, ella dice perfeccionista, yo creo que se vincula al detalle, a lo fino. A la disciplina. Sí, pero hay pequeños detalles que, sobre todo en este tipo de disciplinas, hacen la diferencia. Tal vez ella tiene esta capacidad, este talento, y no lo ha perfeccionado, puede ser por una cuestión de recursos, por una cuestión metódica, por muchas cosas. Creo que la voluntad a ella, sí la ha sacado adelante, sí la ha puesto en los primeros planos, sí la ha puesto en vista de todos, y si no ha alcanzado algo importante, tal vez sea por los detalles, si es a lo que ella se refiere. Sobre todo yo me refería a la disciplina en la que participa, no en la disciplina que... No, 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 te entendí. Ahora, ojo, tiene una oportunidad todavía, es la primera reserva dentro de Salto de Caballo, que es la que se disputaría el 3 de agosto, pero tendría que esperar que alguna salga con alguna lesión. Con alguna lesión. Entonces no puedes estar esperando esas posibilidades. Y que se recupere, ¿no? Claro. La verdad es que... La posibilidad la tiene, pero no la espera. No lo decías. No es que la voluntad a las mujeres, ¿no, Hernán? Porque, o sea, vamos a ver. Justamente, Virginia, a las mujeres que más medallas han ganado, ¿no? Alejandra Valencia se convierte en este momento en la cuarta mujer con más preciosas ganadas para el deporte mexicano. Mira, ahí está. María Espinosa con el taekwondo. Perdóname, güera, porque no sé si tú tengas posibilidad de verlo. María Espinosa en taekwondo, un oro, una plata y un bronce. Paola Espinosa en clavados. Fuera de serie lo que hizo también. Paola con una plata y un bronce. Alejandra Orozco, una plata y un bronce. Y ahora Alejandra Valencia en tiro con arco que consigue su segunda medalla en la historia de la carrera de Alejandra. ¿Cómo ves el tema de las mujeres? Que sobre todo en las últimas ediciones han sido las que dan la cara. Y a eso tendremos una evaluación cuando acaben los Juntos Olímpicos, pero viene marcando una pauta a la mujer en el deporte mexicano. Güerita. Sí, totalmente, Ángel. No, sí, te estoy escuchando totalmente. Y bueno, justamente Alexa, regresando también a este tema, se le, pues no exigía, pero se esperaba ya una medalla de esta, de ella en esta disciplina del salto de caballo. Y como no lo logra, también es como una medalla menos que llega hacia México. Pero definitivo, las mujeres, pues ya lo decía Arantz el otro día, hay 109 deportistas, de los cuales más de 60 en esta ocasión, hablando solamente de deportistas mexicanos, más de 60 son mujeres. O sea, en estos Juegos Olímpicos de México van más deportistas mujeres que hombres. Y cuando arrancaban los Juegos Olímpicos en la historia, el porcentaje de hombres era... Mayor. ...muchísimo más. O sea, conforme... Estos Juegos Olímpicos son los que más han equilibrado el tema de competencias entre varones y entre mujeres. Hoy también, por cierto, Arantz jugaron Nadal, para hablar de otros deportes. Hoy se demuestra que Nadal está, quizá ya, mi querido Hernán, en el ocaso de su carrera. Ha quedado eliminado por Diogo Olímpico. Pero le queda todavía la de dobles, ¿no? Está compitiendo, no en su mejor momento o nivel, ¿no? Y a 30 grados les tocó, quedaron, fue 6-1, 6-4. En el segundo es que, de alguna manera, revive. Este, justamente, este atleta Nadal, que ya es tan querido por Francia, estaba siendo muy apoyado, lo vimos también dentro de la ceremonia. Sin embargo, bueno, qué duelo tan histórico y quién sabe si volveremos a tener una oportunidad de verlos, ¿no? En una competencia tan importante. Le queda, Güera, le queda con Arcaraz, jugar los dobles para ver si se puede llevar alguna medalla a Nadal, que como bien dice Aranza, me parece que es uno de los históricos, de los deportistas históricos en el mundo, ¿no? O sea, todo mundo quiere ver qué pasa con Rafa Nadal. Bueno, ahora lo platicamos. Hernán, aprovecho, el tema del fútbol, ¿cómo has visto el tema del fútbol en los Juegos Olímpicos? Flat, no... Sin mucha sorpresa, con un candidato natural a la medalla, que es Argentina, empezando mal, con mucha polémica. Vi lo que pasó con el tema de Canadá también. Le quitaron seis puntos a la selección femenil de Canadá por haber metido drones para espiar a los rivales. Sí, así es. Lo que pasa es que... Lo platicamos después de eso. Lo que están tratando de cubrir ahí es el espíritu deportivo, ¿no? El fair play. Entonces, la verdad, no podés recopilar mucho con el tema drone y demás. Toda la información que puedas tener, ya sabés qué es lo que van a hacer. Puede parecer una sorpresa. Pero bueno, es un tema interesante. ¿Qué te pareció la inauguración a ti, Hernán? Y ahora lo platicamos. El tema... Mira del... Que ha generado tanta... De lo que di... De la última cena y cómo es... Cómo se da esta representación. Muy al estilo francés. A mí sí me gustó la inauguración. Estuvo bien. A mí me parece que es la inauguración más estética, más limpia, más original, más historia. Muy francesa. Más elegante. Lo hicieron bien. A mí no me desagradó. Lo que pasa es que entra la polémica en cosas que... Hoy todo es polémica. Pero también creo que era innecesario. Lo estaban haciendo muy bien. A mí me gustó. La verdad, a mí me gustó. Creo que representa muy bien la cultura, la historia, la competitividad también. Pero a lo mejor es una parte innecesaria o no. Ese es buen tema. El que pone a aranza... Para mí era innecesario. Lo que lo haces también. El tema de que estabas haciendo algo histórico fuera del estadio. Creo que hubo una gran planeación. La esencia de todo lo que involucra a París de regresar a unos Juegos Olímpicos ahí. Quienes te invitaron como artistas. A mí el tema de regresar a ver a Celine Dion que tiene al final una historia también detrás de su aparición en estos Juegos Olímpicos cantando que va muy de la mano con todo lo que justamente tienen de obstáculos los atletas. Creo que encajaba todo muy bien. Lady Gaga también con una excelente presentación. Todo el mundo creo que muy bien quienes portaron la llama. Sin embargo, ¿para qué meterte en temas que sabes? Porque todo mundo sabíamos que iba a ser polémico porque se pierde entonces un poco y manchas la esencia de lo que herías de alguna manera plasmar, ¿no? Pero se pierde en relación a la interpretación de cada uno. Ahí explican muy bien qué es lo que trataron de mostrar, interpretar y demás. Entonces, te digo, la polémica está en relación a lo que uno siente, piensa y maneja en sus patrones de vida. No me pareció ni si estuvieran... ¿Ofensiva para los demás? No. Quizás esa puede ser la palabra. Hay algunos que se sienten ofendidos, están exagerando. Cada quien está de derecho a pensar como innecesario. Puede ser. Yo también nada más lo pongo como innecesario. Ahora, una ceremonia por el Río Sena donde lo decía Virginia que ahora nos enlazaremos de nuevo a Cuento un ratito con ella, donde recorre esto del Río Sena, la delegación mexicana que pareció de chiste cuando va pasando con todo el agua. Son circunstancias que se dan. Fue circunstancial. Pero fue emotiva. A mí me gustó. A mí en líneas generales me gustó lo que vi, lo que aprecié, lo que te van mostrando en las cámaras. Estar en una inauguración es distinto. Pero te digo, la polémica siempre va a existir, siempre va a estar. El inconforme siempre va a levantar la mano. Y los que tratamos de entender por qué una cosa u otra, apoyaremos lo que tenga que ser. ¿Cómo estará el medallero? Ahora lo checamos porque, mira, ¿dónde anda Virginia? Temperatura. El EFO necesita enfriarse para poderse jugar. Se calentó. Dice que estaban arriba de los treinta y tantos grados. Sí, hoy, o sea, hoy justamente ese duelo de tenis entre Djokovic y Nadal, o sea, treinta grados, estaba tremendo. Hay que empezar también a invitar a toda la gente a que participe y que nos dé su opinión sobre justamente la participación de México en estos Juegos Olímpicos, ¿no? Porque por aquí ya empiezo a leer, por ejemplo, que dice Hugo, con un país de ciento veinte millones de personas estar esperando por cinco medallas totales, algo serio pasa y no queremos hacer nada. Empieza en casa con la familia, escuelas, gobierno y mentalidad y yo creo que también hay que hablar de todo lo que hay detrás, ¿no? Por ejemplo, yo sé que Estados Unidos es un país que incluso pone a entrenar a sus atletas en el ambiente y a la temperatura donde van a estar expuestos, de alguna manera poder crear las condiciones. ¿Por qué? Porque de alguna manera siempre tienen todo este proceso y toda esta preparación para darle las mejores herramientas e incluso allá va el nutriólogo, el mejor doctor, todos los que tienen que ver con el buen desempeño del atleta y así como Estados Unidos me imagino que otros países también y ahora es que tengan también los recursos económicos, ¿no? Y el apoyo que sale del sector privado y también del sector gubernamental. Ahora, ¿qué es buen resultado y qué es malo? ¿El cuarto lugar, por ejemplo, en Clavados es malo? No. ¿Por qué llegan a decir que soy cuarto del mundo en Clavados? No es malo porque muchas veces que es un buen tema pero muchas veces es, ah, es que no hay medalla. Bueno, pues hay tres. No es conformismo. También es más fácil exigirle al de enfrente que exigirse uno. Eso también es cierto. Entonces te volvés un exitista de lo ajeno y exigís al ajeno y exigís al ajeno algo más para vos poder reconfortarte y sentirte bien. Es natural eso. Sí. En cuanto a los países que sí buscan ampliar su medallero, sí buscan ser el uno, el dos, o mejorar la producción anterior, son países que sí atienden al deporte, el deporte, las posibilidades y lo atienden de manera profesional, lo atienden en detalle, lo atienden como decís vos, arman los mejores escenarios para que el deportista pueda entrar en ese nivel de competencia y saber a qué se atiene. Otros no lo hacemos eso. No lo hacemos. No. Y porque no tienes justamente los recursos, ¿no? No tienes los recursos, no tienes las capacidades. O sea, ya son... No tienes los tiempos. O sea, el poder crear las condiciones climatológicas para entrenar, eso requiere de mucha tecnología. Hoy, no sé si en México exista algún lugar. O de estudio, porque por ahí estás preparándote tres años y medio y esos seis meses previo a la competencia decís, me voy a ambientar. Los procesos. Voy a buscar dónde voy a competir con la misma temperatura, la misma humedad, a la misma densidad. Y eso requiere, obviamente, un tema económico para poder estar haciendo los viajes y entonces ir de alguna manera. En eso no nos metemos, lo iremos analizando, pero se maneja la versión de que, por ejemplo, Ana Gabriela Guevara va a seguir al frente del deporte en México arrancando el mandato de la primera presidenta de México que será Claudia Sheema. Yo aplaudo totalmente porque hay que decir que para que los atletas mexicanos lleguen a esta competencia es porque pasaron por una serie de pruebas, estuvieron sumando puntos, estuvieron participando en mundiales, entonces definitivamente hay que aplaudirles el que lleguen a los Juegos Olímpicos. Sí, porque alguien dijo que es simpático o no, se lo ganaron. Se lo ganaron, pero creo que la exigencia viene de que después de tantas ediciones, México teniendo tanto talento, yo creo que la exigencia viene a partir de que sabes que hay talento en tu país, entonces ahí es donde dices queremos ver las medallas porque queremos de alguna manera ver materializado ese talento que sabemos que hay, ver a la que, a mí me tocó, por ejemplo, en esta edición ver a las clavadistas Orozco, estar entrenando con un sol yo para esperar una entrevista no podía con el sol que estaba haciendo y ellas estaban una y otra y otra vez, estaban ahí esperando bajo el sol, un desgaste físico impresionante, entonces quieres ver materializado con una medalla para ellas, para el país obviamente, pero para ellas después de tanto que han dado a ese entrenamiento, entonces es eso, creo que la exigencia viene para poder de alguna manera decir, miren, México tiene talento. ¿Lo ves tú que tiene talento? ¿De sobra? ¿En cuántos deportes compite? Es una de las delegaciones que más abarca deportes, que más atiende. De algunas se nos han ido yendo, el boxeo, la caminata, el boxeo, ayer una boxeadora ganó una... Pasó a octavos de final. Pasó exactamente, entonces... Ahora voy a ver si tenemos el nombre, se me fue ahora. Siempre aparece alguien, no es que no, pero yo creo que va en relación al apoyo. Miguel Martínez. No, en femenil. Miguel Martínez en maronil. Miguel Martínez es el que quedó, sí, por el de Uzbekistán, fue el que quedó eliminado, no, en femenil avanzamos. En femenil avanzó una chica... Ay, se me fue el nombre, ahora a ver si producción y los que nos pueden ayudar, exactamente. Y peleó ayer y ganó y avanzó y va a octavos de final. Se me fue el nombre. Lo checo, porque estaba yo justamente checando las medallas, China está adelante en el medallero olímpico, esto, ahorita a las nueve y media de la mañana, China tiene cinco de oro, dos de plata, dos de bronce, Japón cuatro, pero ya sabe que usted no es la cantidad de medallas sino los oros que se tienen, en Japón tiene cuatro, dos y dos, con ocho medallas. Australia que había arrancado muy bien, ayer Australia estaba en el primer lugar, cuatro o tres, no ha ganado plata todavía. Corea, Estados Unidos tiene doce medallas, tres de oro, seis de plata y tres de bronce. Estoy tratando... Hay que entender también... Brasil es el mejor latinoamericano en este momento colocado. Así es. Canadá tiene tres medallas y los brasileños ya tienen tres medallas. Tienen competencias que a Estados Unidos le van a acomodar mejor. Tiene top y van a pelear por medallas. ¿Será Citlaly Ortiz o Fátima Herrera? ¿Alguna de ellas? Es Fátima Herrera o Citlaly, alguna de las dos por ahí debe estar, por aquí tenía lo del resultado que habían obtenido. México, la experiencia, bueno, ya decíamos, suprema oportunidad de medalla de clavados. Esto fue en plataforma de 10 metros. Platicaron con Kevin Berlín y acabó aceptando que había fallado un poco. Pero yo sigo insistiendo, hay algunas disciplinas en las que por lo menos que puedas pelearlo. El tiro con arco, lo de Diojkovic contra Nadal y qué otro resultado o qué otra actividad tendremos por ahorita, Arantxa. Vamos a tener lo de surf. Creo que también estaba el tema de vela y también había ciclismo. Estaban, tenía que cumplir, no me acuerdo con cuántos kilómetros, pero estaba compitiendo desde temprano. En la mañana desde temprano. Es el único mexicano que nos va a representar en ciclismo de montaña. Sí, exactamente. Es el ciclismo de montaña. En la mañana estaba yo teniendo la oportunidad de verlo. Y sí fue Fátima Herrera solamente para... Fue Fátima Herrera, ¿verdad? Fue la que avanzó a octavos de final. Octavos de final. Totalmente. Fátima Herrera. Bueno, más récords, Diana Taurasi, que va por más récords en París, que es una de las estrellas también. ¿Y qué más quiere que le platiquemos de lo que viene? nada más. No, si querían ampliar un poquito lo de Alan, el surfista. Ah, sí, lo de Alan. Eso tiene mucho mérito, ¿no? Si tiene usted oportunidad, busque videos de Alan. Sí, porque no lo podemos describir. Creo que es algo impresionante. Está acá está logado una joven promesa, ¿no? Alguien que tiene mucho más por delante de desarrollo, de aprendizaje, de competencia. Entonces, sí es un aspirante hoy, pero es una grata sorpresa también. Bueno, pues más adelante estaremos hablando más de los Juegos Olímpicos. ¿Les parece si cambiamos un ratito de tema? Vamos. Dice Hernández. Nada más ganó el Atlas. Nada más. Es terrible. Pero, lo que te decía hoy, ¿no? Ganó al Daenam. Ahora, ya empiezan otros partidos, se involucran otros equipos, con otra estructura, con otro podrío, con otro pasado inmediato. Sí, este primer, esta primera presentación de los equipos no fue buena. Perdió Tijuana, perdió Querétaro, perdió León, Chivas en penales, perdió, que de milagro empató, al final. Sí, hay que recordarle a las personas ese tema, Solo el Atlas fue el que ganó. Que el tema de los penales le da un punto extra al equipo que lo gana, que al final fue entre dos equipos combinados de Liga MX y MLS, que fue el de Nueva York. No desvíes la atención. No, estoy explicando porque luego pueden decir cómo que penales en fase de grupo. Es un punto si empatas. Sí. Se van a penales de manera directa. Exactamente. Si ganas en los penales, ganas otro punto, entonces ganarías dos. Se lo llevaron San José contra Chivas y se lo llevó Nueva York contra Querétaro. ¿Me podrías decir en qué lugar está San José? ¿Sí? A ver, sí lo voy a decir. No, tengo que decirlo porque de repente yo sé que así, así como el limoncito, pero yo lo voy a decir. Sí le voy a Chivas, pero aquí tenemos que ser muy objetivos. Efectivamente, porque nuevamente viene el tema de las exigencias. Yo lo dije, tenía que ser un partido relativamente fácil porque tenías al peor no solamente de una conferencia, de las dos conferencias, de la MLS. Entonces llega San José y la verdad es que tienes que también ver el desarrollo del partido y la realidad es que el que brilló para variar y el jugador diferente fue el Piojo Alvarado. Este torneo no ha brillado tanto. No había sido constante. Es Cowell. El de este torneo es Cowell. Sí, pero ahorita vamos empezando el torneo. De todo el torneo anterior, porque hay que hablar como de mayor cantidad de números, había sido el Piojo Alvarado. Es el que te da de alguna manera algo distinto. Y el día de el viernes, no, el sábado, fue el jugador diferente. Sin embargo, pues sí, a ver, hablemos de algo. ¿Por qué arranca Marín? Es que ahí está el tema. Porque el chucharito que tenía... No, no, no. ¿Por qué no pones a Armando González? Da la sensación... Marín era el segundo, ¿no? No. Da la sensación de que se atiende el partido pensando en la facilidad que te daba el rival. Esa es la sensación que da. Sí, claro. No que no salgas a ganar, no que no salgas a competir, pero como que se subestimó eso. Sí. Lo vamos a controlar, lo vamos a manejar. El tema de los centrales. Hacemos cambios y atendemos al equipo en el segundo tiempo. Para mí fueron los dos cambios, ¿no, Hernán? Uno que entró Sepúlveda, que a ver, es un chavo con mucho talento, hay que ver obviamente todos sus números y toda su carrera dentro de categorías inferiores. Sin embargo, le falta experiencia. Sí. Entonces, y tenías a otros dos que te podían funcionar dentro de la banca. Que era Luis Olivas, que lo regresaron a una convocatoria. Y luego también estaba el Pollo Briseño, que es un jugador pues al final con experiencia, ¿no? En competencia interna, pues se lo ha ganado el chiquete. ¿Está pintando arantza al Real Madrid? No, no, no. Te estoy diciendo de la competencia interna. No puedes sacar la pasión. No, no, no. Te estoy hablando de competencia interna. Te estoy hablando Te estoy hablando de la competencia interna que pusiste a un central que no tenía la experiencia para poder estar. O sea, entonces Chivas nada más tiene 11 jugadores para poder competir. No, no. Es lo que te estoy diciendo que justamente porque pones a Ricardo Marín y el que te está dando los goles es Armando González. Marín no juega bien al fútbol. Para mí, Marín no está en su mejor momento para poder competir en una competencia. O sea, quiero entender que ahora Armando González que es la hormiga, ¿no? La famosa hormiga. Bueno, la hormiga ahora es el salvador. Es que veamos los números. Va buscando uno. No, no es salvador. No, no es salvador. Yo no le pondría nombre de salvador. Yo creo que vos tenés un plantel y ves tus valores. Claro. Con la línea que te presenta el partido, el rival, lo que va a pasar y demás, vos decís puedo atender esto de esta manera. ¿Pero por qué puedo atenderlo? Bueno, porque es lo que pasó. Pasó Guadalajara. La verdad es que jugó mal al fútbol. Por eso, eso pasó. ¿Pero por qué podrías que con eso lo iba a alcanzar? Hay que preguntarle a algo. Es que justamente no estamos justificando, estamos diciendo que no funcionó lo que planteó. ¿Por qué no funcionó? Porque entonces Guadalajara no tiene un plantel como para poder jugar con Marín. No es que no lo tenga, no lo puso. Es que Marín hace poco era la discusión en esta mesa y el especialista si era Marín o era el chicharole de nueve. Porque eso es lo que tienes, no porque estés teniendo a los mejores al frente. ¿Cuál es el mejor? A ver, ¿hoy? A ver, dime de los tres a cómo da los aranzas. Yo lo habría puesto a chicharole. Yo lo habría puesto a chicharole. Te voy a decir algo porque al menos chicharole hoy se asocia muy bien con Cowell. Entonces te puede generar más al frente y al menos te crea las oportunidades para los otros jugadores que pueden generar algo al frente. Yo creo que probó algo distinto, dijo la línea me da, el partido me da. Se subestimó, se subestimó. Pero ese es el problema de estos torneos. Empieza relativamente bien Chivas. No jugando de la mejor manera pero atendiendo buenos resultados, mejor dinámica. Y dijo, bueno, este torneo acomodo algunas cosas, pruebo, este es el partido indicado y salió mal. Y tuvo que probar en la línea defensiva recordando que Chiqueto Orozco quedó fuera por la lesión. Vamos a regresar con Virginia, vamos a seguir platicando con la güera. Le calentó el teléfono y ya no pudo seguir con el enlace. ¿A cuántos grados están, güera? A 30 grados con sensación de 32. Yo que soy del norte del país, la verdad es que no se siente tan mal, pues en Tampico estoy acostumbrada a 40, 45 grados. Pero sí, pues evidentemente estamos aquí bajo el sol porque en la sombra no alcanzan a ver bien. Y sí, se nos calentó el teléfono hasta ahorita me pude conectar y casualmente llegué a salvar a Aranza porque está hablando de sus chivas que perdieron contra uno de los peores equipos. Pero oigan, me quedé en algo justamente antes de que se me cortara la transmisión de Estados Unidos que me fui a preguntarle a muchos americanos porque también hay demasiada gente de Estados Unidos cuántas medallas creían que iban a sacar y pueden creer que sí, o sea, como que siento que la gente viene a los Juegos Olímpicos pero no está informada, no saben ni siquiera cuántas medallas se pueden ganar en estos Juegos Olímpicos, no saben muchos, muchos deportes que hay, no saben el significado de muchas cosas pero están aquí. ¿Cuántas están presupuestadas, más o menos para Estados Unidos? Tú que hiciste el sondeo y que estás allá, más o menos cuántas medallas piensa la delegación, el deporte en Estados Unidos que pudiera dar en preseas. Estados Unidos casi siempre gana más, bueno, siempre gana más de 300 medallas pero me refiero a que le preguntabas a la gente y te decían ah, 20, yo creo que 50, o sea, ni siquiera tienen una idea, ¿sí me entiendes? Yo siento que se suben como al tren de venir a los Juegos Olímpicos pero no tienen real una idea ni siquiera de cuántos atletas vienen o de cómo está. Lo que sí es que Estados Unidos lo hace muy bien en todos los países, rentaron un palacio, hay que explicarlo de las casas, algunos países hacen casas como para hostear ahí los eventos y que tú como de ese país puedas ir y comer la comida típica de tu país y disfrutar ahí el tema de los Juegos Olímpicos. México hizo su casa, es completamente gratis la entrada a la Casa de México y ahí pues hay quesavirrias, quesavirrias hay y cerveza, cerveza ya sabes de la corona de aquí, ya sabes, a morir y como que mucho tema de taquitos y eso, Colombia hizo su casa también, Brasil, pero todos lo hicieron como en una calle, en un parque, como que rentaron un espacio, como el Parque de las Naciones y rentaron un espacio y ahí lo hicieron. Estados Unidos dijo no, yo no, Estados Unidos rentó un palacio, real un palacio y el tema es que tratamos de ir y en la entrada 325 euros para poder entrar a la Casa de Estados Unidos y dijimos, pues qué nos vas a ofrecer, ¿no? por 325 euros el día, pues nada, ver los Juegos Olímpicos, entrar en exclusiva a la tienda del equipo de Estados Unidos, porque ya son demasiado nacionalistas y comida y bebidas, pero 325 euros y los americanos los pagan. Qué barbaridad, eso sí está carísimo, dinos dónde estás, güera, para que la gente que nos está haciendo el favor de seguirnos sepa dónde estás ubicada, güera. Estoy en el Arco del Triunfo, ¿estás llenado de Champs-Élysées? Sí, estoy acá en Champs-Élysées, de este lado, aquí está como con una pancarta para que te tomes foto con los Juegos Olímpicos de que estuviste aquí y atrás de mí está el Arco del Triunfo que tiene el logo hasta arriba el Arco del Triunfo de los Juegos Paraolímpicos, este es el logo que pueden ver de los Juegos Paralímpicos y del otro lado está el de los Juegos Olímpicos. ¿Cuánto vale la foto? O sea, cada quien llega ahí la foto de al lado te puedes acercar. No te quiero meter en problemas, tú me vas diciendo lo que puedas y con Carlos. Sí, es gratis. ¿Ah, sí? Es gratis. A ver, ponte ahí, güera, ponte ahí, a ver si está formada mucha gente. Hay fila, Sí, hay fila, hay fila, exacto. Oye, ¿habías preparado algo? Me dice el productor, ¿quieres mandarlo? Tengo muchísimas, hice muchas cosas. Venga, güera, Charly me trajo trabajando todo el fin de semana, así que no sé a cuál quieres mandar. A ver, ahí tenemos una pista de sondeos que vamos a presentar para que no se queden ahí guardadas. ¿Te parece bien, güera? Por favor. Sí, vamos. ¿Cómo sentiste la medalla? Es bien emocionante. Ya tengo que correr ahorita a la gimnasia. En una favoración, ¿cómo lo viviste? Fue bien padre, la primera medalla de México de las Olimpiadas. Vale, perfecto. ¿Cómo sentiste la medalla? ¿Qué tal? ¿Cómo lo viviste? Híjole, pues la verdad es que hemos tenido tan poca cosecha de medallas en los últimos años que esta se sintió como si fuera de oro. Estuvimos pegaditos ahí a China de pasar a la final y asegurar una medalla más alta de oro o de plata, pero la verdad es que esta de bronce nos sabe a gloria y pues ojalá vengan muchas medallas más. ¿Qué sentiste ver el podio? Pues la verdad es que es una emoción grande ver tu bandera y zarse y bueno, pues a eso venimos desde México y ojalá nos toque verla más seguido en esos pisándose la bandera. Ah, perfecto. ¿Cómo descubriría la sensación de ver una medalla de México aquí? Pues bien emocionado porque son pocas las que ganamos pero las disfrutamos las pocas que son. ¿Qué pensó cuando perdió contra China? Ah, pues dije nos tenemos que desquitar con el siguiente y así fue. Muchas gracias. ¿Qué sintieron cuando vieron ganar la medalla? Ah, pues mucha emoción casi se me salen las lágrimas me tapaba con los lentes el sol y también mi hija se emocionó mucho la verdad es que tenemos un buen equipo y el último partido contra Holanda jugó de maravilla México. ¿Tú cómo viste? ¿Qué se sintió? Cuenta, ¿cuántos años tienes? Siete años. ¿Siete? ¿Cómo te llamas? Kami. ¿Cómo viste Kami? ¿Qué te pareció? Bien. ¿Te emocionaste? Sí. ¿Qué pensaste cuando perdieron con China? Eh, pues, no sé. ¿Una porra para México? ¿Cómo le hiciste? A ver, sí que te bun. A la vida. A la bim bomba. México. México. ¿Por acá menos penosa que tu hermana? A ver, sí que te bun. Una porra, Clisa. A ver, los cuatro juntos. A ver, sí que te bun. A la bim bomba. Sí que te bun. A la bim bomba. A la vida. A la bau. A la bim bomba. México. México. Ra, ra, ra. Qué chulada de familia, las preciosas, ¿no, Hernán? Muy bien. Muy bien. Cantando muy bien, güera. ¿Qué otra cosa nos preparaste antes de que te nos escapes? ¿Qué nos preparaste? Les tengo que presumir cómo es el Media Center, donde están todos los periodistas de todos los países aquí que te tuviste que acreditar para entrar con tu lugar de trabajo. Y, pues, les quiero presumir cómo nos consienten ahí todos los días. ¿Vamos? Venga. Estamos aquí afuera del Media Center en París. Este es el Media Center de los Juegos Olímpicos, donde se juntan todos los medios de comunicación, los reporteros. Tienes buen internet aquí para poder subir material. También te facilitan material de los Juegos Olímpicos. Pero, ¿qué más hay aquí adentro? Acompáñenme a conocerlo. En la entrada, lo primero que vemos es la decoración con la Gran Torre Eiffel de todo el centro de medios. Además, siempre encuentras personas listas para ayudarte. También nos pusieron un kiosco con todos los periódicos del día y algunas revistas que pudiéramos necesitar. Si tienes hambre, no es problema. Nos consienten con pan, café y comida todo el día. Un lugar para trabajar con mesas, sillas y todo lo que hay en una oficina. Decorado, por supuesto, acorde a los Juegos Olímpicos. Librerías. Tenemos cuadros importantes. Estantes para dejar tus cosas. Trabajos, oficinas. 20 mil periodistas acreditados para cubrir todo el evento de los Juegos Olímpicos. Un auditorio también de conferencias y el arte parisino que no puede faltar y hasta nos pusieron un espacio para dejar el equipo. Me regalaron algo muy típico de Francia por su perfección. ¿Quieres saber qué es? Quédate hasta el final porque en esta bolsa nos dan una revista y un libro y esta es la miel que les digo que es típica de Francia. Oigan, ¿ustedes sabían esto de la miel? Yo la verdad no entendía por qué nos regalaron miel y después me dijeron que porque era algo muy, muy típico de Francia y ya investigando que son tan perfeccionistas con todo el tema de la miel que sea tan orgánica que cuidan a sus abejas tanto. Entonces, es una de las mieles más puras del mundo. Por eso, también es cara y por eso muchas personas prefieren la miel de abeja de Francia. Yo no tenía ni idea. Además de que hacen miel de abeja de lavanda y ya saben con saborcitos. ¿Ustedes sabían? No, la verdad es que no. Lo que sí sabía es que ya me antojaste un pan con miel, ¿no? Porque el pan es muy bueno allá, el pan es buenísimo. No, muy bien, güera, qué buen trabajo. Muchas gracias. Te dejamos descansar un ratito porque sabemos que te enlazarás al ratito también para Caliente Center y lo harás también para... Para Fórmula 1. Los veo porque me fui también ayer al Gran Premio de Bélgica, así que a las 10 y media nos empiezo Fuiste al Gran Premio de Bélgica. La anda pasando mal, Virginia. Sufre. La pasas mejor que el Checo, porque no le fue bien al Checo, que había arrancado en la segunda posición. Terminó en siete, ¿no? Pero la verdad es que ahorita no está pasando por un buen momento, pero pues esperemos que la verdad es que repunte de nuevo en algún momento. Bueno, güera, gracias, estamos pendientes, saludos a ti, a Carlos y a todo el equipo. Nos vemos, bye. Bye, mi hija. Aranza, tú puedes, tú contra ellos. Tú contra ellos. Yo aquí controlo, Vir, no te preocupes. Bueno, actividad de mexicanos vamos a ponerla para usted para que sepa qué va a hacer la delegación mexicana hoy y Aranza me va a ayudar. Sí leemos todavía bien, pero ahí está, mira, mira qué pantallón tenemos atrás. Ahí ahorita les vamos a platicar del día tres. Tenemos a Matías Grande, Carlos Rojas y Bruno Wink. Ya, esos son muchos. Que son los que estábamos platicando, ¿no? Que quedaron eliminados en cuartos de final y justamente fue contra Japón. En octavos. Exactamente. Y tenemos también a Miguel Carballo y Alexis López en Remo que quedaron clasificados a las semifinales, por ahí hay alguna buena expectativa. Y Berlín y Wheelers dentro de clavados que es también los que dijimos que en plataforma de 10 metros sincronizados quedaron. Que se quedaron en la cuarta posición. Ahí está Celia Pulido en natación, eliminada en el HIIT 3, 100 metros dorso, femenil. Miguel Martínez en el boxeo eliminado en la categoría de 63.5 kilogramos, eliminado octavos. Mariana Aguilar se pospuso su actividad que regata de 1 a 5, es el segundo día que se pospone y el ciclismo de montaña que es lo que estábamos platicando termina en el lugar número 20. y tocó Hernán un tema porque aquí vamos medio campechaneando el tema de fútbol y todo pero de repente como sonríe un poquito yo le doy pausa porque me está atacando aquí el señor Toraño con el tema de Chivas pero el tema de... Mira el medallero nada más rápido. Vámonos rápido con el medallero que tenemos a China en este momento con 5 de oro 2 de plata 2 de bronce tenemos a Corea del Sur en segundo puesto 5 con oro 2 de plata y 1 de bronce después Australia en la tercera posición con 4 de oro 3 de plata y 0 todavía de bronce Japón 4 de oro 2 de plata 3 de bronce Estados Unidos 3 de oro 6 de plata y 3 de bronce que ahí estábamos platicando que el pronóstico es que Estados Unidos se pueda llevar 112 medallas en estos Juegos Olímpicos y México en la vigésimo tercera posición con 0 medallas de oro de plata 0 también y la primera que decíamos de tiro con arco dentro de femenil en equipos. Bueno, esta es parte de la información que le presentamos de los Juegos Olímpicos desde París con la energía. Pero Hernán ahorita nos dijo de un dato muy bueno que nos estabas diciendo en los 100 y 200 metros planos después de 56 años tenemos a Cecilia Tamayo que quien habló bien. nada más y nada menos que Carlewis creo que el hijo del viento el hijo del viento es un entrenador ¿no? es un entrenador y como que la presumió ¿no? no hablo de medallas no hablo de que tenía posibilidades pero si hablo bien de ella en lo que entrena la presumió entonces ojalá sea una gran sorpresa tercera atleta mexicana dentro de esta disciplina así es después de 56 años volvemos a tener una representante yo si dice Carl Lewis le creo y espero que sí nos sorprendan todos así como en el surf nos está sorprendiendo justamente este chavo de Colima bueno vamos a hablar entonces de fútbol no se van a salvar los dos Toluca hoy no hay actividad Toluca todavía no jugó hasta mañana por eso hoy no hay juego no 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 te salvaste no ha jugado ni Cruz Azul Pumas se ha jugado ¿te parece que vayamos uno por uno así como medio rapidito? vamos a dar los resultados y analizamos si quieres a las chivas y luego a otros Austin le ganó a Pumas 3 por 2 para mí por ejemplo ese fue uno de los partidos más parejos en cuanto al nivel de los equipos y en cuanto a la verticalidad que vimos generada por cada uno de los mismos ¿tú? no me decepciona Pumas o sea me parece que se está arrancando bien el torneo Hernán y si tiene la posibilidad de estar y estuvo una hora con un hombre de más 56 minutos bueno no de más el otro estuvo con uno de menos sí eso es correcto el otro con uno de menos es difícil pero también no se esperaba un Austin que le pudiera hacer partido en relación a lo que venía mostrando Pumas ¿no? no estuvo Funes Mori ¿verdad? inicio y también da otra vez da esa sensación es a donde quiero llegar ¿qué les pasa? ¿vamos a ir a hacer papelones? ¿vamos a capacitar que ganamos con el que sea? no y me refiero que en el once inicial ¿por qué? no pero sí es lo que te digo no es una competencia que vos la tomás con el mejor nivel de seriedad haces ensayos probas todos estos equipos tenés que tomar el pasado inmediato Pumas no tuvo un buen torneo en el pasado le fue mal empieza bien y lo que quiere mantener es el torneo de acá no tanto el torneo de allá aunque va a competir va a intentar ganarlo va a hacer ensayos esos ensayos te dan la sensación de de que estás subestimando ¿nos quieren hacer tontos a nosotros? ¿se quieren hacer tontos ellos? no porque entonces después tiene que defendir al memote justamente en ese penal pues adiós ¿pero por qué entonces Aranza después vamos nosotros a criticar a este torneo? ¿ese es el problema? yo no la critico seguimos creyendo que nuestro nivel o nuestro poderío en la liga nos da esa jetatura de pasar fácil por encima de cualquiera y eso te da pie a este tipo de ensayos este tipo de ensayos muestran otra realidad que para mí no es no es lo que es Puma no es lo que es Chivas no es lo que es León etcétera etcétera si si no es un torneo que a vos como como equipo de trabajo y y con lo que estás buscando con tu pasado ¿te ha gustado jugarlo? no no te ha gustado la competencia sí sí pero estás con la cabeza en que partiste el torneo de acá tenés que volver al torneo de acá tenés que probar otras cosas que el torneo de acá no te da chance ese sí ese te da handicap vos perdés quedás eliminado y tu trabajo no está no está en riesgo en riesgo bueno vamos a hablar justamente y vamos a escuchar a Gustavo que es el entrenador de Pumas que insistimos arrancó muy bien que juega contra Austin yo ya escuché muchos pretextos de que si somos visitantes que si lo del torneo no digo de Hernán no no pero van a exigir hay que exigir porque si no por eso entonces no estamos de acuerdo nosotros en el torneo si ellos no le dan la importancia pues que nos dejan a nosotros que tenemos que analizar los partidos al día siguiente y decir bueno ¿qué le pasó a Guadalajara? ¿qué le pasó a Pumas y ahora están esperanzados en Cruz Azul en cuando juega América en cuando Toluca Toluca bueno vamos con Lema a ver el fútbol y los resultados son todos probables lo que faltó fue fineza en las áreas tanto en una como en otra y y el fútbol es como el golf es ahí es en el green tuvimos yo creo que suena por ahí suena mal decirlo con el resultado pero tuvimos un funcionamiento bueno de área a área pero esto esto se define por goles fallamos en el área nuestra en jugadas creo que muy este evitables y y no tuvimos finura más allá de haber hecho dos goles este por la cantidad de situaciones que tuvimos muy superior al rival que obviamente se quedó con un hombre menos así que no nada que decir felicitaciones a Austin por todo lo que hizo pero esto es de los errores marcan el partido entonces este nada yo creo que hicimos cosas buenas de hecho nos mantuvimos en juego hasta el final pero pero es es en las áreas esto no no la verdad son los que patean están elegidos y y en el momento el chino que había pateado el otro día se lo cedió a Memo y y me parece bárbaro porque Memo este tiene una efectividad muy grande en cuando cuando juega cuando ha pateado y en los entrenamientos así que nada que decir al respecto bueno es lo de es lo del lema le platicamos son grupos que están conformados por tres equipos califican los dos primeros de cada grupo imagínense usted ya decíamos cómo se contabiliza si usted gana 90 minutos son tres puntos si gana en penales después de 90 minutos de tiempo regular gana dos puntos si empata gana un punto y si pierde pues de ninguna manera puede sumar puntos y vaya problemas para Pumas porque le vamos a ir diciendo en qué grupo está cada equipo después de repasar su resultado Austin tiene tres puntos Monterrey que no ha jugado tiene cero puntos y Pumas que ya jugó tiene cero puntos o sea que Pumas se va a jugar la clasificación contra Vallados de Monterrey que está en el oeste en el grupo uno a ver vamos con otro resultado el otro que tú que habías dicho que ganaba Xolos que habían dicho que ganaba Xolos o que ganaba el LFC lo de Xolos tiene un problema Juan Carlos Osorio 3 a 0 ganó el LFC que lo decíamos es de los que están teniendo los mejores resultados dentro de ambas conferencias junto con el LFC lo de qué le pasó a Osorio si usted no lo sabe bueno Osorio empieza a pelear con la asistente que era una dama y después acaba peleando con el central y este no se acaban a castigar a Osorio porque le pone la cabeza al árbitro ¿qué le pasó a Osorio? Es grave es grave hay que esperar no sé el informe que se ha pasado y todo apoyarle la cabeza un jugador a otro jugador sanción con expulsión apoyarle la cabeza hoy por ahí todavía lo ves que se apoyan pero así está catalogado no sé este caso en qué va a quedar creo que se está desesperando o se ha desesperado no por el rendimiento de los árbitros que a veces es normal que te saque de las casillas la verdad quiero ir contigo y te tengo que interrumpir porque no estoy justificando a Juan Carlos Osorio lo quiero aclarar pero el árbitro le pone la axila a Osorio aquí y le muestra la tarjeta roja acá y esas son las cosas esas son las cosas que tomas que tomas como prepotencia como un acto de de violencia y vos querés obtenés supuestamente el derecho a réplica el árbitro tiene la pistola claro a mí me ha pasado esto después te doy el nombre pero él lo sabe bien yo estaba expulsado estaba atrás de la banca en palcos con un asistente estaba el partido y el árbitro iba corriendo así mirando a la tribuna a mí decime algo decime algo se burlaba de mí termina el partido hacemos el gol no cuando hacemos el gol yo lo grito y el cabrón me mira y me deje gol perdón la expresión me informó cuando él se burló de ti bueno pero eso eso es lo que se llama abuso o exceso abuso de autoridad y a ver este es buen tema y esto pasa pero sabes que sucede con esto no es que está mal el árbitro también a veces se enoja se calienta y está bien pero que quede ahí defiéndete y acepta acepta quede ahí porque la institución me imagino que estabas dirigiendo a Toluca puede ser a Toluca a Toluca porque la institución no elabora un documento y lo presenta vale dos cacahuas no porque a ti si te van a castigar no si está bien yo llegué a la comisión de arbitraje tres veces y dije esto pasó mostré el video estaban los audios me condonaron bien no hubo no hubo no hubo una penalidad no me quedé afuera del próximo partido la cuarta también me echan mal llego y me dicen Hernán ya te están olvidate cumplí una fecha y vete te lo juro eso pasa alguna vez tuve una multa económica pero pero no la económica te la pone el club Hernán ¿qué te parece el tema de que en las conferencias de prensa pospartido no puedas emitir otra tontería se me hace una tontería porque a ver mientras sea con respeto pero es que si son los factores son los factores ¿vieron a Fentanes en la conferencia de prensa? es que en el último partido salió con un pañuelo blanco y le decían habla de arbitraje en la Liga MX en la LL de Necax agarró y dijo no contesto nada pañuelo blanco pero quería decir eso porque Fentanes nos multan nos regañan nos castigen y son de los factores que muchas veces tienen una influencia en el resultado del partido no que sea justificante siempre pero muchas veces hay decisiones que si acaban afectando el resultado y para mi creo que el que te estén diciendo no puedes hablar del arbitraje porque va a haber una multa para mi no es correcto es una tontería porque vos podés argumentar algo del arbitraje sin ser ofensivo exacto con respeto sin joder a nadie ¿formos parte del juego? es parte del juego eso es lo que deshumanizamos el trabajo del árbitro porque hoy ponemos tecnología entonces la tecnología nos tiene que ayudar pero la tecnología te está mostrando algo que muchas veces es de apreciación es de interpretación y te equivocás ahí también te equivocás entonces ¿cuál es el problema de que el árbitro se equivoque? es que queremos que todo tenga una línea de perfección de esa interacción donde todo está justificado a ver el error también tiene que estar justificado ¿en qué? en que es un ser humano deshumanizamos el trabajo del árbitro del jugador del técnico el técnico tiene tiempo para llegar a la conferencia y sanear esa calentura que tenés después del partido fuiste le diste dos trompadas a la pared etcétera hablas con alguien y alguien de la institución tiene que venir y decirte tranquilo pasó esto si se equivocó si la acabó y ya está no podés cambiar nada entonces podés hablar de la afectación de lo que vos pensás sin ofender sin joder y que no sea autoritario ese nivel es que esto es peor esto es peor esto termina siendo peor y Fentani tiene razón seguramente tiene razón eso fue un partido contra Tijuana si no puedo hablar que hago estoy así me pongo la venda y dejo que me fusilen si está bien hago eso pero es peor déjenlo hablar Fentani no es un tipo que no pueda razonar que no pueda pensar después tomás la decisión de sentarte con Fentani y decirle estuvo mal va una multa pero porque quieras hablar de algo ya esté estipulado eso se me hace arrogante es prepotente muy sacado de contexto muy sacado de contexto entonces ahora me imagino que los partidos ahora sea que le darán a los partidos serán en el torneo y no en la liga perdón imagínate estos boxeadores que van se presentan van al pesaje y se encaran se pegan y que uno no pudiera reaccionar o que uno no pudiera reaccionar desnaturalizaría las cosas desnaturalizaría las cosas no digo que esté bien no pero hay una naturalidad en los juegos así y bueno y eso comentábamos por el tema es lo único que decimos pero estamos muy a favor de que si fue superior el LAFC con ese 3 a 0 y de hecho si es que Marcos Cervantes dice algunos comentaristas habían dicho que ganaban los Xolos y lo que estabas mencionando vamos con el grupo que es el grupo G y están junto con Vancouver que ese va a ser de los viejes que hemos mencionado yo le regalé el empate a Xolo pero no me salió ni cerca no no salió ni cerca está obligado está obligado mira lo que yo decía ve donde cómo le pone la tarjeta primero en la cara luego levanta el brazo ve donde está la chila pues cómo no te vas a el árbitro no tiene que no tiene que claro vos ves que está la situación así te puedes ir un poquito para atrás pero ir así encararte es una provocación es una provocación él tiene las armas y el otro pues ya lo que tiene es frustración no estamos justificando lo aclaro tiene que ser salchonado pero por supuesto que los árbitros deben de entender los momentos el otro que no tiene posibilidades siguiente partido porque no no voy ahorita porque ese ya sé que vas a seguir entonces te voy a dar tiempo no te preocupes el inter de Miami le ganó a Puebla 2 por 0 donde también hubo una clara superioridad de inter Miami sí Puebla que hizo 5 puntos el torneo pasado y que Puebla no tengo la cantidad exacta si no me recuerdo son por ahí de 22 millones de dólares lo que cuesta el plantel es el equipo de alguna manera por decirlo con respeto con menos recursos o sea el más pobre de toda la Leeds Cup sí bueno pero no yo digo que la valoración económica es una cosa la valoración del plantel y su trabajo es otra creo que es un plantel que se ha confundido mucho en estos cambios que se ha debilitado con jugadores que eran o que marcaban una diferencia ahora ya no tiene y ya no los tienen y ya no tienen y a quién vender para el próximo entonces toda esa esa parte debilitada de estructura deportiva permea el equipo tiene que volver a agarrar confianza tiene que volver a entender tiene que volver a agarrar un ritmo el Chepo dijo que de a poco van mostrando mejoría pero sí es un equipo que que le falta le falta para mí tiempo no de trabajo sino de de concepción de entenderse de actuar juntos debemos hablar del Guadalajara no es que yo soy insistente de que era molestar pero Guadalajara genera mucha polémica cierro con ese que era el grupo N y tenemos que escuchar a Gago entendiendo que el Puebla se le reconoce estamos hablando de los equipos de la ley que tiene el grupo difícil contra parte Tigre pero vamos a escuchar a Gago porque estaban enfermos del estómago otra vez que les dolió la barriga de modo obviamente que sí que el retraso complica la situación de lo que estaba planeado en muchas circunstancias desde el cansancio de tratar de de tener ya la adaptación también a lo que era el campo de juego entrenando el día el día viernes también sufrimos muchas complicaciones también desde el lado para armar el equipo tuvimos varios jugadores que tuvieron con problemas estomacales durante los últimos días y no estaban en condiciones para jugar algunos tuvieron que jugar menor tiempo por ahí de lo que estaba planeado entonces tuvimos que buscar las situaciones para poder armar pero también me deja tranquilo porque el equipo creo que que tiene esa esa estructura para poder seguir manteniéndose independientemente de quien juegue creo que en el primer tiempo no fue no fue lo que esperábamos en el sentido del juego pero no lo vi mal desde el funcionamiento si cometimos tres o cuatro errores puntuales porque tuvieron dos o tres llegadas en todo el partido entonces desde el desde el funcionamiento del equipo por ahí nos faltó un poquito más de ese pase profundo de esa última definición que en el segundo tiempo lo lo encontramos mejor también se hace difícil cuando un equipo corta también tantas acciones del partido se hace muy lento cuando empezábamos a sostener el ritmo de juego siempre había una interrupción pero bueno es el fútbol y tenemos que trabajar y tenemos que tratar de seguir que si el rival cortó los circuitos que si estaba enferma gran parte del plantel del estómago que si el chicharito temas musculares que si el árbitro cortó el partido ya pretextos tras pretextos tras pretextos y yo estoy analizando lo que veo yo no vengo aquí si tú eres chiva no 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 veo nada vengo a la misma cantaleta de siempre ya el de liga y que si el chicharito está y que si no está y que si no pudimos y que si nos falta gol y que si siempre es lo mismo vamos a vamos a seguir es que es grande o alajar o estoy escuchando que están él está él está argumentando todo lo que salió mal la verdad y basado en circunstancias que ha vivido o ha tenido es normal no me voy a meter tanto en el aspecto metodológico pero esto pasa le pasa a muchos técnicos le pasa a muchos jugadores lo que pasa es que suena a excusa si y la parte donde se contrapuntea que es el final dice pero tenemos los elementos como para poder bla 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 porque hubo un momento donde el equipo jugó bien que no terminaban bien la jugada que le faltó un poquito más de profundidad eso es lo que a vos te molesta y contra que jugó es lo que me molesta bueno por eso lo jugó contra el Chelsea yo digo que cuando las cosas pasan así no hay que decir nada hoy voy a contar algo que me pasó a mí y al plantel 7-2 perdimos con el América jugando y éramos 8 que estábamos hechos pedazos descompuestos mal me acuerdo en el Azteca sí pero nadie se enteró hasta hoy a ver no no estábamos estábamos mal no estábamos ni en condiciones de jugar ah estaban enfermos jugamos igual y nadie dijo nada nadie lo pone como una excusa entonces jugás mal jugás mal atendés mal ciertas circunstancias te salieron mal porque esa sensación que aparte es real lo que está contando Gabo no es no es mentira cuando vos tenés un jugador que no está bien y lo tenías contemplado y tenés que cambiarlo te modifica la estructura cuando tenés jóvenes que de repente no no responden de la misma manera no importa lo que él tiene que decir me parece a mí para que vos no te enojes o no no porque para ser objetivos porque exacto porque de repente hoy te estoy dando excusas no argumentos para mí son argumentos para vos son excusas entonces no jugamos bien todo lo que intentamos no salió bien no estábamos en el mejor momento preparando las cosas él ya contemplaba ese tipo de situaciones no era de que se enfermaran que se enfermaran del estómago de que no jugaran el chicharito por ejemplo o de que Marín no tuviera participación o la tuviera es lo que él dice después nosotros tenemos para atender esto o hay plantel como para ahí hubiera empezado no jugamos bien las cosas no nos salieron no encontramos profundidad no encontramos variantes no encontramos la precisión a la hora de no tenemos gol y se acaba claro porque es lo que vos estás viendo y es lo que hay que atender entonces ve el chicharito que tendría que atender porque no juega en lugar de estar atendiendo las redes sociales a ver si lo tenemos vas a ver como hay un momento en el que es desviar todo bueno eso el equipo más importante junto con la América que llega y hace papelones torneo tras torneo que juega si si el tipo se abre y te está contando todo lo que está pasando a detalle vos lo tomás como una excusa ese es el problema ya no sé qué comentar qué decir pero bueno o sea lo justificas no no creo que estuvo a ver si está lo chicharito equivocado en expresar tantas cosas no lo declaré tantas cosas no lo dijo eso lo aprendió ¿el chicharito qué dijo? vamos a ver vamos ¿qué dijo el chicharito? no sé ¿en qué me sorprende? a ver hay gente que dice que el vestidor está roto sí acuérdense que yo rompo vestidores siempre me encanta rompo vestidores soy un grillero soy de lo peor acuérdense acuérdense háganle caso a la prensa la prensa siempre tiene la razón siempre en todo ¿tiene sentido eso? ahí les va eso yo creo que ya queda muy al lado porque ya entendimos que ahorita es como el personaje o lo que hemos estado escuchando por parte de chicharito y aquí pues es simplemente que no se pierda la objetividad de hablar de fútbol no nos estamos metiendo con las personas ni las capacidades de los jugadores pero nosotros calificamos al final o tendríamos porque hay medios que a lo mejor sí desvirtúan eso o se desvían pero necesitamos analizar al final la competencia interna que se está dando lo que están mostrando dentro del terreno de juego la realidad es que sí no declares estoy completamente de acuerdo porque se escucha como un pretexto y nosotros lo que queremos escuchar como aficionados ¿cuántos aficionados metió Guadalajara? sí claro y siempre cada vez sobre todo cada vez que está en Estados Unidos es impresionante lo que venden para escuchar y lo digo con todo respeto yo siempre alabando la carrera del chicharo me cae que me parece el tercer mejor futbolista en la historia que ha salido de México de este país pero ¿qué caso tiene Hernán? ¿tiene caso? no porque lo está haciendo personal sí ya se toman las cosas muy personal y no nadie sí mucha gente puede hablar sobre romper el vestidor no mira cuando estamos de este lado no hablo de la prudencia porque existe pero a veces a veces damos percepciones que tenemos nosotros como reales y no lo son cuando vos estás del otro lado decimos no somos muy fuertes pero también afectan yo lo sé aunque el jugador diga que no yo a la prensa no le doy bola a mí no me afecta sí la única forma en que no te afecta es apagando la radio apagando la televisión saliendo de redes sociales y no lo haces sí no lo haces entonces la afectación existe porque tu amigo te dice algo tu familia te dice algo viste lo que puso Hernán Cristán es un hijo entonces sí afecta lo que no puede hacer el Chicharón me parece que tiene la jerarquía tiene la trayectoria tiene esa fortaleza a mí me encanta a él su forma se ha desviado parece que es valiente se ha derivado en otras cosas pero el tipo es un luchador para mí es admirable pero ¿sabes qué? él está tratando a la prensa como si toda la prensa fuera igual y nosotros no tratamos al Chicharito como si fuera como cualquier futbolista lo tratamos como un mejor futbolista y por eso se le exige más y está más en la mira eso le exige ojalá y él lo entendiera no lo tratamos igual que a Marín con todo respeto para Marín no lo tratamos igual que a la hormiga porque sabemos no creo que no lo entienda lo que pasa es que yo creo que él ya está esta percepción que él quiere dar me vale siempre tienen razón es una afectación si no te afectara no decís nada sí a ver Chicharito nosotros te vamos a decir por si en algún momento te llega esto sabemos que dentro del vestidor y lo vemos yo les puedo decir que en el día a día tiene a muchos jugadores que para ellos es un sueño que después de haberlo admirado por todo lo que ha hecho en su carrera hoy lo puedan tener como compañero y sobre todo jugadores como Armando González y Mateo Chávez que están siendo muy acobijados por este jugador sin embargo bueno Chicharo no estuvo no es parte hoy de lo que tendríamos que analizar la realidad es que se le exige al Guadalajara porque tendría este equipo siempre que ir a competir y sacar los mejores resultados en cada una de las competencias que esté disfrutando todos todos le tendríamos que exigir hasta quien no le va a Chivas hasta tú la tienes que exigir es que yo quiero que a Guadalajara le vaya bien yo quiero que represente bien a su escudo vos tenés la gente que le va a la América y tenés la gente que le va a Chivas y todos los demás que sienten simpatía por Chivas eso no pasa con la América esta circunstancia de que no le va bien a Chivas o no ha alcanzado un título reciente entra en burla de mucha gente de la mitad del país porque la otra mitad es de Chivas y el resto si se le exige si se le apaña de este lado si y del otro lado encuentran la burla ¿quién le exige? no, ¿cómo quién le exige? ¿por eso? no, claro ¿quién le exige títulos a Guadalajara? principalmente la afición es la que está totalmente ahí exigiendo y no solamente al equipo ¿cómo me van a decir si lloró el estadio? ¿cómo que le exige? a ver ¿y contra quien juegue va a volver? pero lo que lees lo que escuchas no, si se exige incluso los mismos que están en el estadio evidentemente si está el México americano que ver a un jugador que es mexicano y que de alguna manera hay esta parte de México que está viniendo a tu país cuando estás yendo no es una justificación te estoy explicando como lo ven y que a lo mejor no va a consumir como tal el fútbol va a ver al equipo que le enseñó su abuelo su bisabuelo y toda su generación de mexicanos y que muchas veces es lo único que tienen de su país que por cierto se está cayendo la negociación de Guadalajara ¿sabían? cuéntanos pero a ver no, espérate vamos a terminar porque tú sigues diciendo que no se le exige si se le exige que hoy no esté teniendo los recursos para poder sacar los resultados es otra cosa para mí van a haber rotaciones yo te los voy apuntando que ahora no tengan los recursos no, para mí van a haber rotaciones dentro del siguiente partido recursos por no trabajar con las fuerzas básicas porque vimos como dentro de la central al jugador que pusiste hoy para suplir al chiquete Orozco tuvo equivocaciones es un jugador muy joven y al frente el jugador a ver es algo que ya habíamos visto durante distintos torneos te la mato rápido generas pero no concreta ¿cuál fue la central de América en la final? a ver estaba Juárez que no era titular no, pero sí Juárez no tuvo dos partidos no, Juárez venía mostró a Chura es que yo estoy diciendo no, yo no estoy justificando yo no estoy diciendo no, es que Guadalajara yo te estoy diciendo no, Guadalajara tendría que haber ganado ese partido y ganado fácil yo te estoy diciendo eso no sé cuál es el pleito Atlas Femenil Atlas Femenil Extraña Rubén Atlas Femenil Agarró otra víctima No importa, aquí Agarró otra víctima Atlas Femenil es la sorpresa de Caliente TV porque vamos a tenerlo a través de Esa es una buena noticia ya tenemos a las olas Ajá ¿Querétaro? A Querétaro y ahora Atlas Atlas se suma Esa es una muy buena y tenemos a buenas jugadoras dentro de este equipo que está bueno vamos a ver qué es lo que logra en este torneo pero yo creo que teniendo el apoyo de esta plataforma que vamos a irles platicando sobre cada una de las jugadoras ayer lo mencionaba no, creo que todavía para que siga aumentando el nivel del fútbol femenil es que tenga esta exposición y a través de que vayamos contando la historia de las jugadoras que puedan conocer un poco más no solamente de Atlas sino de los equipos que va a estar enfrentando pues hacemos de alguna manera vamos aportando este grano para que suba el nivel y que después lo podamos ver incluso reflejado en Selección Mexicana le presentamos esto a usted bienvenidos o bienvenidas a la Rojinegras a la Rojinegras Juntos es Atlas no siempre lo he dicho a mi el Atlas me cae de maravilla si no fuera americano esto hubiera sido Rojinegras es una me encanta Atlas bueno por Caliente TV este próximo jueves a las 19 horas tiempo del centro de México a través de nuestras plataformas Caliente TV es muy sencillo es gratis no tiene usted ningún problema León que también es un buen equipo lo puede ver en vivo tenemos también a muchas mujeres en las transmisiones cosa que nos da mucho gusto tú ayer estuviste en el Querétaro San Luis empataron 1-1 lo estuve viendo 1-1 y también tuvimos a Iván que estuvo analizando espectacular ahí estuvo también Basurto estuvo Rodrigo Deneba que también está en las transmisiones nos falló ayer Deneba pero Deneba siempre nos está acompañando pero tenemos que presumirla porque es alguien que conoce capitana de las Pumas imagínese usted el fútbol mexicano así es que todo lo que aporta y como analiza que espectacular ayer ayer nos dejó nos abandonó un poquito y Atlas si puede pelear también puede pelear puede pelear pero regresando un poquito vamos a cerrar el otro partido que impresionante el partido que tuvimos ayer de Querétaro contra San Luis tuvimos dentro del aniversario además de la Liga MX femenina un golazo de Dulce Alvarado que gol olímpico de los que se suman dentro de la historia pero ahí veíamos las acciones la realidad es que se ha reforzado muy bien con Isidora Olave justamente una de las que llegaron para este torneo con el Atlético de San Luis pero un juego muy vertical un juego en el que parecía en los primeros minutos que el Atlético iba a llevarse la ventaja dentro de este encuentro sin embargo muy bien como se fue acomodando Querétaro dos directores técnicos que se conocían ya dentro de trabajos anteriores y todos los los dos equipos tuvieron jugadores muy importantes que determinaron este resultado este empate que en momentos parecía que sacaban uno u otro la ventaja y ahí vamos a ver el gol olímpico ahí va vean eso como ves Hernán estos goles olímpicos llevan altura y son complicados siempre son complejos son complejos antes veías alguno que otro hoy es muy difícil verlo se le puso gol olímpico porque se dio la primera anotación en unos juegos olímpicos y por ello se le puso gol olímpico y fíjense ayer teníamos a muchas personas que nos estaban viendo desde chile justamente porque aquí llegó una jugadora con el atlético de san luis que es chichi olave qué jugadora qué técnica qué características y condiciones tiene esta es la del empate no por ahí vamos a ver ahorita te digo si es esa sí esa va a ser la del empate que viene el remate gonzález tiene que meter la pierna porque si no se iba olave perfectamente posicionada y justamente fue el gol del empate y esta jugadora que de hecho tuvo que abandonar ahí vamos a estar al pendiente de si solamente fue un calambre por el que abandonó el terreno de juego pero muy bien también querétaro porque se vio bien en su línea defensiva que era algo que había de alguna manera dolido dentro de las dos primeras jornadas esta vez mucho más equilibrio muy vertical creo que sirve anímicamente el haberse ido arriba en el marcador desde el primer tiempo y siendo las primeras así es que vamos a ver que es lo que va esperando para las jugadoras del querétaro y Atlético aplaudirle también lo que hizo el día de ayer y guau con las jugadoras y las contrataciones que tienen una de las cosas que han pasado dentro de lo que ha acontecido desde que arranca en el 2017 la liga MX femenil es la contratación de extranjeras pero teniendo este equilibrio de también seguir dando oportunidad a todo el talento mexicano pues muy bien ya sabe transmitimos a Xolos Baronil a Querétaro Baronil a Querétaro Femenil a Xolos Femenil y ahora a Atlas Femenil o sea ya cada vez que usted ponga caliente tiene muchísimo para ver del fútbol ya habíamos dicho lo de la selección femenil de Canadá que se le quitaron seis puntos por andar metiendo drones y tratando de investigar aún así pues es que es potencia Canadá es Canadá a ver vamos a ver qué dijo una de las jugadoras de Canadá ahora se lo leemos porque la cosa fue bastante y un año de suspensión para la técnica ¿no? así es y dice no somos unas tramposas somos hay pip de buenas jugadoras y un buen equipo y lo demostramos hoy no tenemos no hemos dormido en tres días casi no comimos y hemos estado llorando nos damos energía las unas a las otras y nuestra determinación demostramos que la gente está equivocada sobre nosotras pero no Francia 2-1 ayer el tema es evidentemente como el error tiene menos tres puntos sí 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 pero como el error de una decisión que se tomó puede afectar a todo el equipo ahora lo platicábamos también Hernán el tema de que las jugadoras también tendrían que tener una idea de lo que estaba sucediendo porque yo no puedo hablar pero tú eres voz autorizada aquí evidentemente tú eres no tú eres voz autorizada para decir que siempre hay una charla técnica previo a un partido y evidentemente siempre tratan de analizar lo que ha hecho en previos partidos para ver dónde pueden estar las fortalezas por dónde pueden medio ajustar y el tema del esquema de juego y de repente me imagino que llegan con toda la información muy específica dices aquí hay algo raro ¿no? saben cómo va a parar saben cómo qué es lo que va a suceder dentro del partido entonces yo no sé si las jugadoras realmente no estaban enteradas o si sí tenían una idea esto del espionaje en el fútbol data de los 60 donde veías un árbol y alguien arriba del árbol mirando así por la barda y el técnico anda a ver quién es mandaban a alguien o veías a alguien colgadito hasta la prensa se filtraba así pero eso eso es así lo que pasa es que primero hay una cosa no hay que demeritar la capacidad que tiene Canadá es espectacular creo en lo que dice la jugadora porque muchas veces si vos te enterás de algo o mandaste a ver un partido o dijiste alguien de tus colaboradores mañana va a ser un entrenamiento abierto vayan a verlo ¿qué pasa el entrenamiento abierto? no es que vas a ver una jugada de pelota parada o algo pero te das cuenta si alguien está al 100 si no si sacaron a alguien no entonces el espionaje existe acá lo que se está penando es esa falta de fair play ¿no? el usar técnicas que no están permitidas formas y demás que vos saques una ventaja y esto se lo planteo a cualquiera mandamos al peor equipo a que vea todo lo que está preparando un equipo con la calidad de Canadá bueno pues ya no sabemos veamos si le pueden ganar sabiendo que es lo que van a hacer imposible saludo tantito de todos los que nos están viendo tenemos 10 segundos porque tenemos y la que es Fórmula 1 Rich Torres saludos Jorge Salazar también ahí Giovanni Paolo Antonio Nahum Hugo todos saludos Marco Cervantes que decía que lo de los comentaristas que apoyaron a Xolos de Ruso también saludos gracias por estarnos siguiendo Jesús Samperio René Díaz Frank Domínguez a todos los que nos están ahí apoyando y poniendo sus comentarios y opiniones muchísimas gracias bueno si la killer es Fórmula 1 para que sepa usted cómo le fue tranquilo porque pensé que hasta las 11 estaba me echaron chau hui hui hih